¿Quién se llevó los negativos? ¿Sabes? Ahora que lo pienso, esto podría ser demasiado para ti. Por ahora, él aún no me ha correspondido, pero... No, eso no. Me refiero a Tomie Kawakami. Dijo antes que no le informaría a los profesores, pero... no puedes estar segura. Según los rumores, ya le he hecho cosas a otras personas. ¿Los rumores? Hayashi, de la clase D, fue suspendido el otro día, ¿o no? Y... escuché que fue porque ella lo acusó de algo. Ay, por favor, Macha, no quieras asustarme, ¿sí? No puedes bajar la guardia. Está bien. Ahora solo tengo que hacerme la tonta. ¿En serio te pasó eso? Eso hace que me sienta terrible. En otras palabras, ahora sí tengo algo de qué preocuparme. Por eso, mi chico, si los profesores se enteran, cúbreme, ¿quieres? Sin problema. Será una mentira piadosa, ¿no? Oye, Sukiko. Hay alguien que te está buscando. ¿Eh? Es Yamazaki. Disculpa por haberte interrumpido. No pasa nada. Ah, ¿y qué necesitas? ¿Puedo preguntarte algo en privado? Eh, no sé de qué se trata. Es algo que me gustaría pedirte. Es una fotografía. Qué horror, qué fastidio. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tengo que sacar una foto de otra estudiante para que se la quede Yamazaki? Y tenía que ser esa mujer. De todas tenía que ser ella. No quiero hacer esto. Ahí está. Ahí está. Ya te he c***o.